La Biblioteca Nacional la crea el primer rey Borbón, el rey Felipe V. En el año 1712, el 1 de marzo exactamente, se abren las puertas al público, porque él pensaba que los libros eran un medio de enseñanza, de aprendizaje y, por lo tanto, de mejora de la sociedad. Ahora mismo estamos en la planta octava del Depósito General, es el depósito que atiende al Salón de Lectura. Podemos ver unos cuantos ejemplares históricos, patrimoniales, que como podréis ver están colocados por tamaños. La Biblioteca Nacional tiene aproximadamente unos 30 millones de ejemplares repartidos en las dos sedes. Recibe, por ley, el Depósito Legal. El Depósito Legal se remonta al propio origen de la Biblioteca, porque el nacimiento de la Biblioteca, además de instruir a los ciudadanos, era, fue también conservar el patrimonio bibliográfico y documental español. En la Biblioteca Nacional ingresa todo lo que se publica en España en cualquier tipo de soporte. No solamente libros, sino también todos los soportes de la cultura. Discos, películas, estampas, grabados y hasta hace muy poco, hasta calendarios y carteles. Aquí, en la Biblioteca Nacional de España, se sigue conservando, igual que desde hace 300 años, la cultura española. Esta es la memoria de todo lo que en España se produce. Yo estoy segura que dentro de 300 años no podemos imaginar cómo va a ser la biblioteca, pero sí que estoy convencida que el hombre seguirá creando, seguirá generando ideas. Y esas ideas y esa creación estarán en algún sitio depositadas. Bueno, hasta el momento hemos digitalizado más de 110.000 obras de todos los tipos de materiales que hay en la biblioteca, libros, manuscritos, dibujos, grabados, fotografías, partituras, y todo se puede acceder libre y gratuitamente desde la web de la biblioteca en el portal de la Biblioteca Digital Hispánica. Desde que se digitaliza una obra ya se evita su manipulación por parte de los usuarios y eso siempre para su conservación es muy bueno. También son obras que se difunden mejor.